Música Incluimos otros temas por la vía de los telegramas ¿Con quién arrancamos? ¿Vas tú, Jana? Yo tengo un telegrama largo Opa, dale Es casi un mail, digamos Es casi un mail Una carta Quería recordar Son dos temas enganchados Quería recordar al presidente Jorge Valle Porque no me tocó Y quería rescatar una cosa de él De su juventud permanente De su mirar siempre más hacia el futuro que hacia el pasado Que me parece que es algo que está faltando Entre los cuadros políticos de hoy Y en eso también destaco la actitud de su esposa De recordarlo, de instar a recordarlo con alegría Una actitud que me parece que no se entendió lo suficiente Y relacionado, paradójicamente relacionado con eso Quiero invitar al martes o mañana A las 5 de la tarde en Ingeniería Se inaugura una muestra de documentos y objetos históricos Y yo quiero contar una cosa Una anécdota personal Yo estoy haciendo un curso con Sartorotti de fotografía En trabajo libre Se me ocurrió investigar Facultad de Ingeniería para fotografiar Y encontré tesoros que les voy a contar Uno está No sé si ustedes sabían En la Facultad de Ingeniería está La colección del Jornal de Savants Que es la primera revista científica de la humanidad La primera edición fue de 1665 Y está en Facultad de Ingeniería bajo llave No, para que se den una idea Es una colección bastante anterior a la propia Facultad Sí, claro, claro Se compró Ahora les voy a contar Por qué tiene que ver con el futuro Para que se den una idea Se discutía el método de Descartes En esa revista Otra de las cosas que hay También Tirada en los pasillos de la Facultad Tirada La pueden encontrar navegando Por los pasillos de la Facultad Es una máquina de vapor Hecha por Manford En el siglo XIX Otras Bueno, colecciones de libros Impresionantes de la época Que eran realmente Lo más vanguardista También hay una cosa que es un tesoro Que es un planímetro de discos de precisión De fabricación suiza Hecha por Gottlieb Corradi Que tiene los números De la posición de Bernier a mano Y los números de fabricación a mano Para que se den una idea El Smithsonian El National Museum of American History Tiene el número 4012 Hecho en 1916 En un estante de la Facultad de Ingeniería De Limer De nuestro instituto Hay tirado ahí Uno Que es el 2816 O sea, muy anterior Hecho en 1910 Y está ahí Ahí Tenemos toda esa cantidad De tesoros Y a lo que voy Es que Hubo un grupo de decanos De ingenieros Prohombres en su momento Voy a nombrar Monteverde, Piaggio, García de Zúñiga Capurro, Ponce y Casteres Este Que Entre todos En finales del siglo XX Y Finales del siglo XXI Perdón Finales del siglo XIX Y principios del siglo XX Tuvieron la actitud De mirar Más al futuro Que hacia el pasado Comprar Todo lo de vanguardia Los mejores instrumentos Los mejores libros Equipar una biblioteca Y saben qué Los retratos pintados De totos de cano Que acabo de nombrar Están en el piso Pintados por Queirolo Repeto Y Soema Weitler Están en el piso En un depósito En la salita Cuando vi eso Saqué foto de eso también Me resultó increíble Como estamos tratando O sea Me gustaría rescatar La actitud De esta gente De mirar al futuro Y les dejo Y les dejo una frase Pero estás Al mismo tiempo Diciendo que La facultad Pide a gritos Un museo Y yo creo que sí Hay cosas que O sea Que estaría bueno Para rescatar La actitud De esta gente Porque si todas Esas ¿Cómo decirlo? Reliquias Si todos esos elementos Valiosos Históricos Están arrumbados Algo tiene que hacerse ¿No? Hay que mostrarlos Hay que exhibirlos Yo creo que Estaría bueno Exhibir esto Y aparte Hacerlo con un sentido De desarrollo De rescatar El espíritu de desarrollo Y termino con una frase De García de Zúñiga Que decía Poco importa Que el territorio De nuestro país Sea pequeño Si fomentando en él Las ciencias Artes e industrias Abriendo nuevas carreras Al trabajo Y a la inteligencia Llevando a cabo Obras públicas Conseguimos aprovechar Todas las fuentes Productivas de su suelo La medida De la grandeza De una nación Solo debe buscarse En el grado De actividad Y cultura De su pueblo Y en la talla moral E intelectual De sus hombres Muy bien Faltan los aplausos Nada más Si no Tal cual Muy bien Tal cual Tremendo telegrama En correo Se llenó de oro Con el telegrama De Jana Interesante Interesante Vayamos a otros temas Entonces Yo breve Lo de la broma De la remera Lo dejamos Para Con Leonardo Porque se fija mucho La gente No sé por qué En lo que llevo Y me manda Pero Yo quería rescatar Dos episodios El viernes Se colocó una placa En el hospital militar De la memoria Es la placa Más de 20 placas Se llevan puestas Ya en instituciones militares Donde se torturó Y se mató gente Allí entre otros Murió Asen Murió Gerardo Cuesta Después de la tortura Le hacían Parto Cesárea Sin anestesia A las presas Así era Y ahí se le colocó Que estuvo lleno De gente En la colocación De la placa En el hospital militar Y me parece Que está muy bueno Y la segunda Es que Termino con esto Se cumplieron 40 años Ahora se cumplen Una cantidad De 40 años De desapariciones Y muerte Porque es el inicio De la operación Morgan Y en particular De Julio Escudero Un trabajador bancario Militante Del Partido Comunista Dirigente de AEU Que estuvimos Con la señora Con la señora Que ella está ahora Con un problema De discapacidad En silla de rueda Con la hija Y la hermana Haciéndole el homenaje Muy modesto El sábado Pero yo le mandé A Leonardo Porque cuando estuve Desgrabando El suplemento Que le hicimos En especial Para Con una entrevista A la señora De gente Que en general No se habla No es de los más conocidos Ella contó Dos anécdotas Que a mí Me impactaron mucho La primera Es que El clandestino Iba a ver a su hija Natalia De 3 años Al zoológico La llevaban Otros Y él reaparecía Atrás de los árboles Para saludarla Tiempo después En el jardín de infantes Le pasan a Rosa Que es la esposa Un coso Para pedir autorización Para llevar a la nenita Al zoológico Y los maestros No entendieron Por qué ella pasó Como loca Corriendo atrás De todos los árboles Del zoológico Y volvió enferma Y le preguntaron A Rosa Tenía 4 años Y la nenita Natalia Desconsolada Le dijo a su mamá Con fiebre Lo busqué Atrás de todos los árboles Y papá no estaba ¿No? Y después Rosa contó En ese suplemento Que lo vio Dos días antes De que lo llevaran Presos y lo desaparecieran A Julio Y todos le querían decir Que se fuera Porque sabía Que lo estaban buscando Lo estaban requiriendo Y él le dice esta frase Con eso termino Le dice Rosa Espero que me entiendas Y que no llores Pero yo no me voy Yo estoy luchando Por el Uruguay Y por la democracia Y me quedo A pelear acá Por el Uruguay Y la democracia Tres días después Lo secuestraron Lo desaparecieron Y todavía no tenemos Y todavía no tenemos Noticia de él Y está bueno recordar A esa gente Que no es la más famosa No son los dirigentes No van a tener monumentos Pero sin embargo Le debemos muchísimo Yo brevemente también Hoy es un día Telegramas largos Pero voy a tratar De ser bien breve Primero recordar En la anécdota De Jana Sobre Valle Y mirar hacia el futuro Creo que su mensaje Si estuviera Le hubiera gustado mucho Porque era un individuo Que miraba mucho la historia Y sobre la historia Se proyectaba Y lo otro Que también agradecer Este Un gesto que estuvo Este Que sé que Gabriel Formó parte Que yo en su momento Lo tuiteé El martes pasado Las banderas Del Partido Comunista Estuvieron a medida Hasta En homenaje A Jorge Valle Y para mí Es un gesto De democracia Y de republicanismo Y de amistad Esto más personal Quizás nuestro Pero me llenó de orgullo Porque Jorge seguramente En sus grandes diferencias Con el Partido Comunista Ese gesto Lo hubiera vislumbrado Como una gran Un gran acto De libertad Me mata ¿Qué haces para el final? No, pero me mataron Porque Con la parte emotiva Yo en realidad Mi militancia Por las rutas En realidad Que estoy un poco Ofuscado Cada vez que salgo Al interior del país Por un tema De defensa De dignidad De algunos poblados Del interior De muchas ciudades Capitales Departamentales Fin de semana Me tocó ir A Fray Ventos Pero primero Pasé por Mercedes Y después estuve en Jung Y me crucé Con un par de rutas Que son La corteza lunar Hay algunos agujeros Para que la gente No tenga que demorar No tenga que demorar Cinco o seis horas En trasladarse A algún lugar O que si el día de mañana Tengan que salir De alguna de estas localidades Porque pueden tener Una enfermedad Porque se pueden lastimar Porque pueden estar pariendo O un montón de cosas No pueden demorar Y no puede peligrar La salud de la gente Cerramos la mesa de hoy Una mesa histórica Batió récord En el récord Guinness De los telegramas largos Casi un tema más fue En verdad fue Nos sindicalizamos Dijimos los minutos Que arrancamos tarde Y los recuperamos al final Porque no fue uno solo Fueron varios largos Se esforzaron Cada uno hizo El mérito correspondiente Tendremos la placa Vendrá de Guinness Yo creo que si Hay que reclamarla Señores, señora Gracias Hanna Gonzalo Leonardo Gabriel Hasta la próxima Buenas semanas Buenas semanas Vienen noticias ahora La actualización a media mañana Con Romina Andrioli Y después Rosario Castellanos Más El contacto con La costa este Algunos De los balnearios Afectados Seriamente afectados Por el temporal De la semana pasada Por ejemplo ¿Qué va a ocurrir Con Piriápolis? Por ejemplo ¿Qué va a ocurrir Con Aguas Dulces? Cabo Polonio Y otros lugares de Rocha ¿Qué va a ocurrir? Subtitulado por Jnkoil